¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle como cada noche con toda la información acerca del pronóstico del clima. Puntualmente ya vamos a compartirle esta información. Aún persisten las lluvias, aún siguen estas precipitaciones en gran parte de la República Mexicana y es que no da tregua esta zona de inestabilidad superior que se ubica hacia el occidente de la República Mexicana y también abarca la zona sur del territorio nacional, además de estos canales de baja presión que se ubican en la región noroeste. Lo cual también están generando importantes lluvias. Además de esto, le sumamos ya la nueva onda tropical número 28 que lentamente se está acercando hacia la península de Yucatán. La podemos observar justamente en este momento en esta imagen. Y bueno, todo esto va a desarrollar, se va a combinar, por supuesto, va a desarrollar precipitaciones importantes. Lluvias, las más fuertes. Estas tormentas se van a presentar en Sonora, en Chihuahua, en Durango, por supuesto, hacia Sinaloa. Y por supuesto, hacia la zona del sur del territorio nacional, el Estado de México y Puebla van a ser los únicos estados de la República Mexicana en la zona central en donde se van a presentar estas lluvias bastante fuertes. Sí se van a presentar algunas precipitaciones hacia la zona central, por supuesto, hacia el oriente del país y, por supuesto, también hacia la región noroeste y van a ser de menor intensidad que los otros estados en los que le acabo de comentar. Vamos a ver en la siguiente imagen en esta noche cómo se está presenciando el cielo. Podemos observar amplia nubosidad y precipitaciones hacia la región noroeste. Además de esto que tendremos, bueno, este mar de fondo que no son más que oleajes muy, muy elevados, de dos a tres metros de altura se van a estar presentando desde las costas de Baja California hacia las costas del occidente del territorio nacional a oleaje de dos a tres metros de altura, les estaba comentando con este mar de fondo. Nos regresamos nuevamente a la idea de las tormentas que se están presenciando en el occidente del territorio nacional por esta zona de inestabilidad superior que les estaba comentando hace unos instantes. Vamos a irnos a la región noreste de la República Mexicana, específicamente en el estado tamaulipeco podemos ver el desarrollo de nubosidad de manera importante hacia la zona central y de menor intensidad o de menor densidad, el concentrado, en la zona norte del territorio nacional. Sí hay todavía nubosidad hacia la zona sur del estado tamaulipeco, pero no representan mayor importancia que solamente nubosidad porque no hay altas posibilidades de precipitaciones o de tormentas en el transcurso de esta noche. De hecho, son muy bajas. Vamos a conocer ahora las temperaturas actuales en el estado de Tamaulipas. 37 grados centígrados para Laredo, una noche bastante calurosa. 31 para Reynosa, 30 para Matamoros. Las condiciones indican los 30 grados del estado. 31 grados centígrados para Sotorla Marina y 29 grados centígrados. Cerramos esta noche en Tampico, Madero y Altamira con una sensación térmica de los 35 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado que vamos a tener en el transcurso de esta noche. Y nuevamente reitero, a pesar de que está mayormente nublado, hay bajas posibilidades de precipitación solamente de un 10%. Los vientos componentes del este-sureste, 18 kilómetros por hora y una humedad relativa de un 78%. La presión barométrica está estable en los 1.012.2 milívares. Hay tendencia de que disminuya, pero todavía estamos entre los niveles o los parámetros normales. Así que no hay mucho de que preocuparnos por esta situación de la presión barométrica. Vamos ahora a la segunda parte de la sección del pronóstico del clima, después de este muy breve mensaje de nuestro patrocinador, Grupo Educativo Madero. ¿Qué condiciones nos van a presentarse el día de mañana en el territorio nacional? La fuerte entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y del Golfo de México se sumará a esta zona de inestabilidad que está abarcando gran parte de la República Mexicana, lo cual va a reforzar las precipitaciones y las tormentas acompañadas de actividad eléctrica desde el norte, noroeste y occidente de la República Mexicana, sumándose a la zona sur del territorio nacional. Es decir, van a persistir las lluvias y las tormentas en gran parte del país. Vamos a conocer ahora las temperaturas que se van a estar dando en la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz en los próximos días. El día de mañana jueves se espera un cielo parcialmente nublado, 32 como máxima, 26 como mínima. Misma situación que se va a presentar el día viernes. En tanto, el día sábado recuperamos cielo mayormente soleado, 32 como máxima, mínima de 26 grados centígrados. Recuerden mantenerse bien, bien hidratado para evitar estos golpes de calor. Y por supuesto, también el domingo regresamos con cielo parcialmente nublado, 32 como máxima. Y tendremos temperaturas muy, muy similares de 26 a 27 grados centígrados, las mínimas. Esperamos lluvias, chubascos aislados en el transcurso del día lunes y martes. 32 como máxima, 26 como mínima para este inicio de semana. De la próxima semana, que es cuando, nuevamente reitero, regresan los pequeños a clases. Así que, como van a ser tormentas matinales, esperamos que, bueno, aparte de que tengamos un tráfico un poquito más pesado por el regreso a clases, vamos a tener precipitaciones. Prepárese muy bien y que no le ganen esas inclemencias del tiempo. Miércoles, un cielo parcialmente soleado, 31 como máxima, 26 como mínima. En información solar, el astro rey, el día de mañana, muy tempranito, nos dice buenos días a las 7 de la mañana con 9 minutos y el ocaso lo recibiremos a las 20 horas con un minuto. Hasta aquí la información climatológica. Mi nombre es Ana Espeite y agradezco, por supuesto, como cada noche, el gentile malo patrocinio de Grupo Educativo Madero.